Ya sabemos la lucha que tenemos como bancaria, que es la privatización del Banco de Nación y algunas otras empresas más que son públicas. Nos acompañaron también el 24 de enero a hacer un abrazo al Banco de Nación de San Jorge junto con todos los gremios. Juntamos más de un millón de firmas como bancaria en todo el país donde mañana, el 25, nos estamos movilizando en Buenos Aires junto al Congreso y a nuestro Secretario General, Sergio Palazzo y a un compañero bancario, Carlos Cisnero, que son diputados donde se van a presentar este millón de firmas y un proyecto de ley para que no permita o se deroguen algunos artículos de la ley base para la no privatización del Banco de Nación. Creemos y comparto lo que decía Daniel, creo que esta intersindical esta sindical se unió San Jorge y el Trébol por ahí coincidíamos muchos compañeros y bueno, la preocupación de todos los gremios que tenemos varios, que tenemos cuestiones de salud hoy sabemos que el sueldo no alcanza tenemos a muchos trabajadores que no están no están pudiendo pagar la obra social o la prepaga que tenía entonces creo que como organizaciones también tenemos que darle la respuesta a nuestros afiliados y en eso estamos trabajando en conjunto para llevar medidas adelante y poder dar la respuesta a nuestros afiliados.